Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien y ya le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández que nos atiende muy amablemente hoy. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido en Formadísimas. Hola Andrea, ¿cómo estás? Saludos a todo el equipo y a la audiencia. Gracias, gracias por atendernos Martín. Bueno, en este micro, como decimos, Hope Aesthetic, hoy el tema que vamos a tocar tiene que ver con algo, por lo general, aquí no se afa nadie, ni hombres ni mujeres, y tiene que ver con estas marcas en la piel, con las estrías. Si querés Martín, vamos primero a decir, bueno, ¿qué son? ¿por qué aparecen? ¿de qué manera se pueden corregir? Bueno, las estrías son disrupciones de la anatomía normal de la piel. Lo que se rompe es lo que está por debajo de la epidermis, que es lo que nosotros podemos ver, que es parte de lo que es la dermis. Se fraccionan las fibras de colágeno y de elastina y se traducen en esas disrupciones que podemos ver, que al principio son coloradas, están inflamadas, rojas o violetas, y después con el tiempo se van poniendo blancas o nacaradas. Tenemos que decir que esto es totalmente normal en la mayoría de las personas, si bien la padecen hombres y mujeres, es más común, más frecuente en las mujeres, pero tenemos que saber que es bastante normal, aparece sobre todo ya en la adolescencia por los grandes cambios físicos y hormonales que hay, y después también está acompañado de lo que son las variaciones de peso y demás. Pero tenemos que saber que esto es algo normal, no es que hay gente que tiene y que hay gente que no tiene, la mayoría de las personas tienen, y si bien no es una cuestión patológica como para preocuparse, sí, termina siendo a veces un problema estético importante. Seguro, muchas veces también, ¿no?, en lo que es a raíz de esto, ¿no?, que lo que decías, la fluctuación de peso en las embarazadas, ¿verdad?, es algo que se ve muy comúnmente. Sí, en las embarazadas también se ve, más que por las variaciones de peso, por la distensión, o sea, justamente lo que hace la variación de peso es distender el tejido, y bueno, en el embarazo también hay una distensión brusca de los tejidos, que también muchas veces va acompañado de la aparición de las estrías. Pero también pasan deportistas que por ahí aumentan mucho el volumen, o nos pasa con nuestros pacientes cuando hacemos un aumento mamario, somos muy precavidos en este tema y le indicamos al paciente que previamente se haga masaje y use determinados productos para poder ir estirando la piel antes de recibir el volumen del implante. Bien, eso sería, digamos, actuar de manera preventiva. ¿Qué herramientas hay de prevención para que, bueno, esto no suceda? Sí, la prevención es como la mejor terapia porque las estrías no se pueden curar, sí las podemos tratar y disimularlas un poco, mejorar el aspecto, pero es algo que no se puede curar. Entonces, de manera preventiva lo que hay para utilizar, bueno, primero es estar muy atento ante las variaciones de volúmenes o variaciones de peso, o ante los cambios corporales que se puede tener en la adolescencia o en el embarazo, y después hay productos dermatocosméticos y diferentes cremas o diferentes lociones que se pueden utilizar a nivel de la piel, como para, junto con una buena alimentación y algún tipo de suplementación, a veces de colágeno o de algunos preparados, se puede ir tratando todo lo que es la parte de piel, ya sea a nivel local o por boca, para tratar de que no aparezcan, sumado también a todo el tema, como dijimos recién, de los masajes, como para que la piel vaya teniendo una buena circulación y vaya pudiendo absorber estos productos que le vamos a colocar. Ajá, bien. Cuando hablamos de esta cuestión, que decías, bueno, son como partes del tejido que se rompen, ¿esto no se recompone más? ¿se puede mejorar? Y de qué manera, ¿no? Porque esa estría que por ahí se manifiesta de alguna manera ya más blanca, tampoco cuando uno se pone al sol, ¿no? La puede disimular. Digo, ¿cómo se puede ir haciendo que disminuya por lo menos? Sí, muchas veces las estrías antiguas, que son generalmente las que son más blancas o nacaradas, al exponerse al sol y por ahí estirarse un poco la piel, ahí sí unifican un poco el tono y se ven algo menos. Entonces hay mucha gente que aprovecha para tomar sol y disimularlas un poco. El tema es que también se va generando un problema futuro por el daño solar. Lo que nosotros hacemos en el consultorio, una vez que ya aparecieron las estrías, es tratar de disimularlas con una aplicación de plasma rico en plaquetas, tanto si son nuevas o si son más antiguas, tratamientos de mesoterapia, y con eso vamos pudiendo estimular al tejido para que se vaya reparando lo mejor posible, lo que todavía se pueda reparar, o remodelando en el caso de las estrías más antiguas para tratar de que sean más pequeñas. Y por último trabajamos con algún tipo de radiofrecuencia fraccionada, o con microhujas, con dermoabrasión o con algunos peeling, como para terminar de mejorar el aspecto de la zona que está estropeada en la piel, digamos. Bien, ¿y es recomendable, digamos, hacerlo en cualquier época del año, también este tratamiento? La mayoría, si las estrías son de aparición aguda, sí las abordamos rápidamente para tratar de que cicatricen de la mejor manera, pero si la estría ya está cicatrizada, que ya son las estrías antiguas, tratamos de abordarlas en algún momento que no haya tantas redes en solar, como ya puede ser en marzo, abril, por un tema de que va a haber menos exposición al sol y vamos a poder trabajar más tranquilos sobre la piel. Bien. ¿Qué pasa también con la cuestión del mercado farmacéutico, que ofrece muchas cremas antiestrías o cremas para mejorarlas? ¿Esto realmente es efectivo, Martín, o sí o sí hay que acompañarlo con un tratamiento? No, la verdad que con hidratar la piel solamente no me alcanza, como hay muchos productos que se dice hidratar la piel y con eso ya está, simplemente con una crema se van a prevenir, hay que hacer un tratamiento. Y la mayoría de los productos que son de venta libre, digamos que están al alcance de la mano en la góndola de un supermercado o en la góndola de una farmacia, no son demasiado efectivos. Esto lo importante es que consulten con una especialista, ya sea con el dermatólogo, con el cirujano plástico, y te indique el producto apropiado para vos, para tu piel y para tu momento. No es lo mismo, hay productos que se pueden usar en embarazadas, que no se pueden usar en otros pacientes y así suciedivamente. Bien. Y también es distinto el abordaje en la adolescencia, que es cuando generalmente aparecen, que en una persona que va a cursar un embarazo, por ejemplo, o que se va, como decíamos recién, se va a someter a una cirugía y va a aumentar bruscamente el volumen. Seguro. ¿Y hay zonas que son más propensas o más particulares para poder generar estrías que otras? ¿Zonas del cuerpo? Sí, sí, hay zonas que reciben mayor distensión, como son zonas del abdomen, en el caso del embarazo, como la zona de las piernas, de los muslos, en la adolescencia, pero realmente aparecen en todos lados. Aparecen en las mamas, aparecen en las axilas, en el dorso también. En todos los lugares que tengamos una disrupción brusca de los tejidos, a donde la piel no se logra acomodar, se rompe y la estría es la consecuencia de eso. Bien. Bueno, pero lo bueno es que más allá de que estén definitivamente con nosotros, que nos acompañen, las podemos disimular con distintos tratamientos. Esa es la buena noticia. Sí, esa es la buena noticia, que se pueden disimular, pero también tienen que tener en cuenta que no se curen. Entonces, donde les ofrezcan una curación, por lo menos al día de hoy, no hay nada científicamente serio publicado que lo pueda curar. Bien. Lo mismo que pasa con la celulitis también, que a veces se confunde o a veces van asociadas, son patologías asociadas, se puede tratar, se puede mejorar, pero curarla 100% es... La verdad que el día que alguien lo descubra se va a ser millonario. Seguro. Bueno, ojalá seas vos, Martín, ¿no? No, no. No es mi intención hacerme millonario, pero lo que pueda ayudar, bienvenido sea. Ahí está. Martín, te queremos agradecer muchísimo y, por supuesto, como decimos a todos los que nos escuchan, los que nos ven, bueno, vamos a compartir aquí los datos para que se pongan en contacto contigo. Que tengas buena jornada. Muchas gracias, Andrea, y saludos a todos por ahí. Gracias, muy amable. El doctor Martín Fernández pasó aquí por Informadísimas en su micro de Hop Aesthetic. Bueno, hoy hablando de estrías, muy buenos consejos nos dejó. Y como en todas las cosas, lo primero está en esto, cuidarse con alimentación, hidratación, ejercicio. Y después, bueno, la magia que puede venir de parte de los profesionales como para disimular un poquito algo que tenemos. Vamos al cierre porque allí están todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hop Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.